3, 2, 1 Bueno, yo soy Frank, tengo 10 años trabajando en la cocina japonesa Primero fui cocinero y después pasé a la barra de sushi en donde los platillos son más estéticos, son más trabajados Aquí importa mucho la vista, el que llega al cliente y vea que el producto es fresco y lo que se está comiendo va a ser una experiencia inolvidable porque tenemos este producto muy fresco aquí en Barrio Shibuya